Lo bonito de la vida es que no olvidas, no Nunca olvidarás el primer amor Pero aunque se pase el tiempo o el perdiento que Te hizo contener la respiración Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés No tengo que volver, si yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Yo, oh, 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 oh Sálvame con este corazón Tan solo enséñame un poco de tu amor Y solo quédate en silencio que aún hay tanto por contar Y hay canciones que nos quedan por cantar Volver a sentir lo que me enamora Lo que no se olvida Aunque pasen las horas Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés No tengo que volver, si yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Oh, 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 oh Gracias por ver el video.